Urgente, China se prepara para un conflicto, dime que opinas de esta temida noticia. Amigos, el presidente 11 Jinping insta a su ejército a desarrollar sus capacidades de combate y mejorar su capacidad, para luchar y ganar un conflicto. No es casualidad de que China siempre aparezca como uno de los países clave en el conflicto de Ucrania. Para algunos su papel es decisivo por su relación con Rusia. Pero tengamos en cuenta de que China no ha condenado la ofensiva rusa, más sin embargo recientemente ha enfriado su relación con Putin. Ha instado en varias ocasiones a negociar y poner fin al conflicto. Sin embargo, a pesar de aguardar un proceso para que se ponga fin al conflicto, ha lanzado una advertencia. Amigos, el líder chino, en una visita al Centro de Comando de Operaciones Conjunta de la Comisión Militar Central, ha afirmado que la tarea de la lucha militar es ardua y pesada, pero ha pedido a sus militares que dediquen su energía a desarrollar capacidad de combate y a mejorar su capacidad de librar un conflicto y ganarlo. El presidente de China también se ha referido a la tensa situación que se vive en el estrecho de Taiwán, pues ha asegurado que la seguridad nacional de su país vive un momento de inestabilidad e incertidumbre. Por eso, ha señalado la necesidad de que el ejército fortalezca su entrenamiento militar y se prepare para cualquier problema. La advertencia de Xi Jinping llega en un momento en el que el sudeste asiático jugará un papel relevante en la guerra. En las próximas semanas, amigos, se celebrarán allí varias cumbres internacionales donde el conflicto de Ucrania ocupará el centro del debate. En dichos encuentros se tratará cómo afrontar la guerra y sus repercusiones. Hay tres cumbres agendadas para los próximos días, la de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ASEAN, en Phnom Penh, Camboya, del día 11 al 13 de noviembre, la del G-20 en Bali, Indonesia, los días 15 y 16, y la del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, en Bangkok, Tailandia, los días 18 y 19. A la reunión del G-20 están invitados tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el ucraniano, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado su presencia física, aunque se especula que podrían intervenir por videoconferencia. Y llegamos al final no sin antes enviarles mi agradecimiento a todos ustedes, por su sintonía a este tu canal de noticias del momento. Dios los bendiga y hasta una próxima emisión.